Como la de la Hyundai Coupé y la Accent y es maravilloso. Fijaros que aquí tenemos su propia pelea, la de los Focus y el BMW. Sí, muy seguidos por Laura Paricio con ese 318 y ese. Ya digo, son coches que, o sea, son categorías pequeñas pero que ellos tienen su propia carrera. Ellos no es que digan, no es que van muy lentos, no, no, ellos van pegándose directamente. Nada, es espectacular ver cómo se busca rueda, cómo se busca ese rebufo. Vemos a Laura que sale de esa aspiración de los dos Focus para dar buena cuenta de ellos en la recta y cómo van centímetro a centímetro. Ahora incluso buscaban un poco coger su aspiración, ¿no? Pero difícil por esa diferente potencia de chasis. No, pero mira qué lucha más bonita, la de los dos Focus. Además, ambos del mismo color, la verdad es que parecen casi hermanos ahí corriendo. No, creo que el 90% de los Focus que se vendieron eran grises. Si no era ese verde azulado que también hubo unos cuantos por ahí. Pues Laura Paricio pegándose igual con estos coches, oye. Laura Paricio, que actualmente va en vigésimo primera posición, acaba de adelantar ahora mismo. Ahí, peleando. Con ese 318 y ese, ¿eh? Muy bonito. Siendo un 318 y tal, pinta que el coche debe ir bastante de serie. Porque eso es también una de las cosas que a mí me pone de los nervios. Cuando la gente es como, bueno, yo con ese coche, ¿por qué es un BMW? No, hay BMWs y BMWs. Y hay coches que tienen una preparación muy básica y otros que tienen una preparación muchísimo más grande. Pero vamos, que está luchando ahí con los Focus. Y es cierto que el Focus es un coche casi de serie. Pero un 18 tampoco te creas que es la panacea. Pero si no me equivoco, ese 18 y ese, bueno, sí que era bastante peleón, ¿eh? No, eran los 18 y ese, los 20 y ese del Mundial de Turismos, que eso no tenía nada que ver con un 18. O sea, llevan un trabajo de mecánica que no se ha visto. Eran coches que subían hasta las 9.000 vueltas casi.